Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy me encuentro en el conocido coloso de Santa Úrsula o el Estadio Azteca Pues ahorita me encuentro en la Ciudad de México y aprovechando la estadía aquí me vine a ver el partido de América contra Puebla que es el partido de vuelta de los cuartos de final La neta yo nunca he venido al Estadio Azteca y puedo decir que yo soy americanista desde niño a muchos les dolerá en el orgullo pero pues el América para mí ya dejando afuera el favoritismo y el rollo para mí es el equipo más grande yo creo que de México aquí muchos me van a decir que no, que es antiamericanistas al final de cuentas miren que chula Pues el Estadio Azteca es la casa de la selección mexicana de fútbol sus partidos en casa son aquí es la casa de las águilas del América y ahorita pues por la situación también es la casa del Cruz Azul caben 87 mil personas, eso fue lo que leí 87 mil personas es el estadio más grande de México el tercer lugar a nivel América número 7 a nivel mundial ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en capacidad y tamaño emoción vamos a ver un partidito de las águilas en casa aquí estoy con mi compita Renato él es el culpable de que yo esté el día de hoy aquí en el Estadio Azteca la neta yo ando, bueno andaba en Monterrey haciendo unas cosas de trabajo por X o Y nos hablamos por teléfono y dije ah pues a lo mejor el fin de semana le caigo porque voy a ir a hacer una vuelta a ver que hacemos y me dijo te voy a conseguir un boleto para ir a ver el juego estaba en veremos yo todavía no le confirmaba pero mi compa me lo compró y pues aquí andamos a ver que vamos, te lo vamos van a ganar las águilas o? claro que si pero van a ganar las águilas van a ganar las águilas van a ganar las águilas ahorita vamos a ver que podemos grabar y documentar y pues vamos a seguirle y de aquí en el estadio a ver que pasa algo tranqui acaban de marcar penal a favor de la América vamos, vamos, vamos América esta noche veremos que ganar vamos América esta noche veremos que ganar 1,2,2,3 1,2,3 1,2,3 5,4,6,6,7,7,8,8,8,9,2,3,3,5 que? que paso ahi? que paso ahi? la cago la cagow? te cago, papá es verdad el anjo tristemente nuestro compañero me maquearon las piernas y llegó exactamente a donde no debía Lo van a repetir Oye, pero ¿sabes cuál es el pedo? O sea, ¿cuál es la bronca cuando pasa eso que repiten eso? ¿Van a decir que le hicieron a toda la América? Ay, Pedro, el chiste es pasarlo Sí, pero la bronca en estos cuadras es que queda manchado ese rollo Muy manchado, pero nos vemos en la final Que la tira él mismo para que la vuelva a fallar La va a tirar para donde mismo Arriba a la derecha el uno va a meter en la metido Esa es la bronca cuando van a decir que le hicieron el paro a la América Todos quieren la misma Ochoa ¡Vamos! ¡Métela! ¡Métela! ¡Vamos! ¡Métela! 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 ¡Bien chavos! 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 Pues ya se acabo el partido! Ganaron Las Águilas 3, 3, hermano cuánto quedó? 3 a 2 3 a 2, ah el juego tuviste razón, dijiste que iba a quedar 3 a 2 del partido y yo te dije 4 a 1 el Rana dijo que iban a meter 4 en la América y yo dije va a meter gol Puebla 2 golesinos a lo mejor 4 a 2, 3 a 2 pero le atiné pero bueno ya se acabó el partido y el América ya está en semifinal y el América ya está en semifinales ¡Dale! 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 ¡Dale!